¿Qué hice cuando me enteré que iba a ser mamá de Amalia? Fue una emoción como indescriptible. Realmente es un sentimiento que yo creo que solo el que pasa por eso lo entiende. Me puse sumamente feliz. Es que Amalia es como mi alma gemela. Nosotros tenemos una relación increíble. Incluso nos dicen que ustedes son hermanas. Y yo, no, no somos hermanas. Porque la crianza es tu guiar a tus hijos, ponerle límites y ese tipo de cosas. Obviamente orientarlos, pero tenemos una muy buena relación, muy buena comunicación. Entonces realmente disfruto esa parte. La lección que yo he aprendido de mami es que cuando tú quieres algo, tú vas por él. O sea, tú tienes que ir en ese camino que tú siempre lo vas a encontrar. El cambio más notorio en mí, aprendí a organizarme mucho mejor. A mis hijos, que les doy las gracias a Dios por tenerlos en mi vida. Siempre se lo digo. Me enseñan todos los días. Me inspiran, me motivan. Que los amo infinitamente. Que siempre van a contar conmigo. Y que ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida.